Música Emocionado, ansioso de ver a todos mis amigos aquí Música Tenías la bandera de Venezuela por ahí Siempre, siempre, esa la tengo en la mayoría de mis trajes y es una forma de representar a nuestro país y bueno, siempre llegar a nuestro país aquí muy adentro en el corazón de nosotros Música ¿Creciste viendo Miguel Cabrera? Segurísimo que sí Cuéntanos de lo que significa para ti estar aquí hoy No, súper emocionado, es la primera vez que lo veo en persona y la verdad no puedo esperar para verlo Isaíl, en algún momento te llamaban el mini Miggi aquel año que llegaste a Grandes Ligas que Miguel ganó la triple corona y el MVP y desde ahí han compartido carrera por los últimos 10 años Cuéntanos de lo especial que es para ti estar en un evento como este sabiendo lo que representa para Miguel No, mira, creo que es un orgullo, un orgullo para todos nosotros los venezolanos, orgullo Latinoamérica contento, ¿no? de poder haber tenido la dicha de compartir clubhouse con él, de haber jugado con él y mira, de verdad que muy contento por él y por su familia y espero que ya anunció su retiro, espero que lo disfruten Ya diste bastante para Venezuela, para la fanaticada, para la familia, para ti mismo y nos sentimos muy orgullosos de ti, demasiado orgullosos de ti Hay que entender el juego, hay que entender las nuevas eras, hay que entender que vienen nuevos talentos Diego, soy tu fan, gracias por todo lo que has hecho por el país, por representar nuestra bandera y te amamos Música 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 Cuando crucemos esa puerta y se cierren las ventanas, terminamos en la cama Música Siento que está corto el tiempo, para todos es secreto lo que hago con tu cuerpo Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, me juego todo por ti, aunque seamos ajeno Por ti, por ti, por ti, por ti, seré el segundo y fingir, aunque yo soy el primero Que sobre los momentos para estar contigo, que con un beso tuyo me vuelvo un adicto de tus labios Me tienes desesperado, que sobre los momentos para estar contigo Que estas cuatro paredes se conviertan en nuestros testigos, de los besos escondidos Música Estoy esperando que llegue el momento perfecto, ya somos unos expertos Escondiendo eso que se ve deshonesto, pero para nosotros es perfecto Pero nos gusta y que tiene la culpa, nadie nos puede quitar lo bailao Estamos dispuestos a pagar esa multa y a mi que me importa si andamos a jugar Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, me juego todo por ti, aunque seamos ajeno Por ti, por ti, por ti, por ti, seré el segundo y fingir, aunque yo soy el primero Que sobre los momentos para estar contigo, que con un beso tuyo me vuelvo un adicto de tus labios Me tienes desesperado, que sobre los momentos para estar contigo, que estas cuatro paredes se conviertan en nuestros testigos, de los besos escondidos Que sobre los momentos para estar contigo, que sobre los momentos y tiempo para darnos besos y vivirlo en nuestro escondido Que sobre los momentos para estar contigo, que sobre los momentos para estar contigo, que también que se multiplique Ya no me importa que me critiquen, si eso es lo que nos gusta y es de los dos Oye, ay mira que eso es de los dos Que sobre los momentos para estar contigo, que con un beso tuyo me vuelvo un adicto de tus labios Me tienes desesperado, que sobre los momentos para estar contigo, que estas cuatro paredes se conviertan en nuestros testigos, de los besos escondidos Recuerdo aquel día que de la gente estabas tú, mostrando tu risa, tu mirada a plena luz Vestida de flores, con aroma de colores, y con la elegancia de un libro lleno de ilusiones Y aunque no te amé a primera vista, presentí algo especial Que por la inocencia de tu sonrisa, me podría enamorar Pero todo quedó, quedó, entre las sombras, quedó, quedó, quedó En un pasado que no volvió, de una historia de amor que el tiempo se encendió En el vacío de un corazón, en la influencia de una emoción De la esperanza de un sueño que no cambió Te pienso y lamento que hoy no estés cerca de mí Ahora me arrepiento de lo tonto que yo fui Si solo estuvieras a mi lado te daría Las cosas que antes de inocente no sabía Y aunque no pude retenerte Yo me siento muy feliz No, no, no Y aunque somos dos en este instante Yo siempre te tengo aquí Pero todo quedó, quedó ¿Cómo dice ese coro a ver la gente? No se oye, no se oye Se llevó Y en la esperanza de un sueño que nunca Pero todo quedó, quedó Todo quedó, quedó Entre las sombras, quedó, quedó En un pasado que no volvió Así quedó nuestro amor Convirtiéndose en lo que el viento se llevó Todo quedó, quedó Entre las sombras, quedó, quedó Me marcaron las estrellas que yo un día te mostré Y ahora jamás sabemos lo que no lo sé Todo quedó, quedó Todo quedó, quedó Todo quedó, todo Toda mi vida, todo mi mundo Todo quedó, quedó Todo quedó, quedó En el pasado, en el vacío En una historia de amor Todo quedó, quedó Y ahora llevo mucho, mucho, mucho tiempo buscando Y no encuentro explicación Todo quedó, quedó Todo, 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 todo Toda mi vida, todo mi mundo cambió Todo quedó, quedó Y ahora vas a hacer tu vida aparte Y yo me muero porque Todo quedó, quedó En las sombras, quedó En un pasado que no volvió Y en una historia de amor Que el tiempo regresó Y muchas gracias, buenas noches ¿Cómo están ustedes? Oye, qué placer estar aquí Un aplauso fuerte para nuestro hermano Miguel Cabrera Miguel hizo Tan vacías estas calles y tus besos Y camino sin camino que me lleve a tu encuentro Que fue de esos días presos de caricias y de amor Donde todo eran risas y pasión Yo tengo todo pero no te tengo aquí Mis canciones ya no quieren escribirse más sin ti Solo viene la melancolía para mi ilusión Y no hay vida que yo viva sin tu voz Como dice el coro Eres más el día del sol No hay noche sin tu estrella ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé, me vuelvo a caer Si lo doy todo, si te quedas o no, dime con qué sueño si te lo cumpliré Sé que mi alma se me va si tú no estás Y no me queda fuerza dentro que me haga respirar Conquecemos en el tiempo esta oportunidad Y vivamos un eterno suspirar Oye, yo estoy ciego, sordo y mundo sin tu amor Ya no sé si existe alguien viendo a mi alrededor Quiero que estés a mi lado justo en cada despertar Dime que era un sueño y que puede pasar Cántame otra vez Eres más el día del sol Que todo el amor No hay noche sin tu estrella ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé, me vuelvo a caer No doy todo, si te quedas o no, dime con qué sueño si te lo cumpliré No hay espacio si no estás Sin ti ya nada es igual En tus brazos se revela mi amor No me entregues tu adiós Eres más el día del sol Que todo el amor No hay noche sin tu estrella ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé, me vuelvo a caer Si le voy todo, si te quedas, dime con qué sueño Eres más el día del sol No hay noche sin tu estrella ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé, me vuelvo a caer Si le voy todo, si te quedas, dime con qué sueño Eres más el día del sol No hay noche sin tu estrella ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé, me vuelvo a caer Si le voy todo, si te quedas, dime con qué sueño si te quedas, dime con qué sueño Eres más el día del sol No hay noche sin tu estrella ni mirada que se encienda sin tu respiración No hay noche sin tu respiración No hay noche sin tu respiración